Hola, hola, ¿me escuchan de ese lado? Este es un mensaje del más allá, donde hago lo que quiero. Yo si quiero pido agua, y después quiero jugo. Yo si quiero pago el bondi, y después no me subo. Escribo mi nombre en el cemento fresco, y me hago el boludo, mati capo. Yo si quiero abro la heladera en patas, tomo agua de la botella, pero no vuelvo a llenarla. Yo si quiero hago una llamada a larga distancia. Usted tiene una llamada por cobrarle. Matías Ponce. Yo si quiero compro un pullover, y nunca me lo pongo. Yo si quiero no uso talco, y después me salen hongos. Yo si quiero me como esa pizza que hace una semana que está en el horno. Además le pongo mayonesa, y no me descompongo. Yo si quiero puedo mirar un eclipse de frente. Yo si quiero leo la letra chica, y no me pongo lentes. Yo si quiero me hago médico, y no atiendo a mis pacientes. Yo si quiero compro marcadores, pero de los florescentes. Yo si quiero me pongo shampoo, y después no me enjuago. Si me dicen tome asiento, yo lo espero parado. Yo si quiero apruebo todo, y nunca paso de grado. Pido asiento en la ventanilla, y me siento en otro lado. Yo si quiero saco turno, y después nunca vuelvo. Compro un cubo mágico, y nunca jamás lo resuelvo. Le tiro azúcar al café, y nunca más la revuelvo. Saco un peluche en las maquinitas, y después lo devuelvo. Yo si quiero pido sal, cuando ya estás al lado. Salgo en plena cuarentena, y organizo un asado. Subo una foto para el Insta, con el celo apagado. Voy con plata al almacén, y le pido fiado. Yo si quiero me saco una selfie, con la cámara trasera. Compro cinco pececitos, pero no compro la pecera. Yo si quiero armó un quilombo, y le echo la culpa a cualquiera. Yo si quiero te digo que pases, pero que esperes afuera. No hay nada, sino de quien te va a definir elanderso. Compro cinco pececitos, pero no te voy. Mineroيد dedad Ant NBA Compro cinco格ita�可是 igual olazerán en el求.